Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono 488-865 Bueno Miguel, ¿se sufrió más de la cuenta? Sufrí en el sentido por llegar a esta instancia, de penales, los penales de suerte Pero en todos los minutos nosotros estábamos tranquilos y sabíamos lo que teníamos que hacer para poder pasar a la otra delante No se vio, en el segundo tiempo principalmente, no se vio un adelante muy seguro Sí, por ahí puede ser por la desesperación de querer ganarlo jugando, pero bueno el rival también juega Y por ahí se complica el partido y por suerte se nos dio igual Seguramente que no habrán practicado penales No, la verdad que no, 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 es voluntad de cada uno y el que se tenía fe iba a patear y gracias a Dios se nos dio Felicitaciones No, gracias César, bueno César, vos cumpliste con el gol que mínimamente necesitaba adelante Pienso que dimos en Instagram para poder llegar a los penales hoy, tanto como todos mis compañeros Terminamos muertos hoy, dimos hasta lo que no teníamos, yo salí porque la verdad no daba más, estaba muerto Y sabía que Lema estaba ahí atrás mío y yo sabía, yo le dije que lo iba a liquidar en los penales Y se dio ahora contento a pensar lo que se viene y estar tranquilo, fuerte como grupo, como estamos Hoy pienso que era el partido para terminar de consagrarnos como grupo, pero falta, falta mucho todavía Este es el primer escalón que damos y estamos para grandes cosas como te lo dije siempre Y yo sé que este va a ser nuestro año Hoy no se jugó bien César No, no se jugó bien, pero hoy había que pasar Había que pasar, a veces nosotros sabemos que tenemos un juego espectacular Y sabemos cuándo lo podemos dar y cuándo no Hoy ellos nos presionaron muy bien, vinieron a jugar un partido muy inteligente Y nos complicaron, pero lo importante es que pasamos, ya está ¿Con quién festejá esta nueva fase? Con todo, mira lo que es esta gente, mira la gente que vino hoy, con la gente, la familia Hoy la verdad estoy muy contento porque vino mi abuelo, la primera que me vino a ver Y es una alegría enorme esa y para él el gol Un saludo a mi novia que está en Buenos Aires, que no pudo venir Y a mi familia que es la que siempre me apoya Gracias César, gracias a vos ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!